TICTOK CLOID Dicen que sos duro pero no les creo Que me buscan pero no les veo Ella me lo mueve mientras que me mira No sé quiénes son pero tiran Yo bro, purana de beat Ya no les voy a vertir Que se tiren si quieren morir Don't run, don't ship like Rivers de V like No intentes huir like Dice que me quiere pero yo sé que miente Crack, todos se esconderán Cuando el gatillo apriete Yanira, Selena, me quieren ver abajo Voy pa' arriba, like, no me tocan solo tiran Like, no me tocan solo miran Ella me lo mueve como Cari B Hace su barrio y me tienen que huir En menos dos segundos vacío la glock Cara a cara me piden perdón ¿Cómo se llama? No lo sé Solo sé que lo muevo muy bien Se llama Tania, es de Albania Dos a la cara y uno va pa' la sien Si tiran no fallo, like Crack, crack Crack, crack Crack, crack No me voy como Cari She like the Bacardi She wanna dancin' no Like, she wanna dancin' no party No me voy como Cari She like the Bacardi She wanna dancin' no Like, she wanna dancin' no party She like Rivers de V like No intentes huir like Dice que me quiere Pero yo sé que miente Todos se esconderán Cuando el gatillo apriete No me voy como Cari No me voy como Cari Una persona nagra duction' No me voy como Cari